ya tenemos que estar en directo verdad si todos me dicen en chat que estamos en directo bienvenidos a todos hoy es viernes y el sábado y los domingos y los lunes no hago directo vea sábado domingo y lunes no hago directo y el lunes es el Everday y no voy a hacer el directo porque voy a estar con mi hermano Bloody voy a ver si Bloody está en su directo o todavía no está en su directo pero bueno hoy jugaremos hoy muchos juegos creo que quieren jugar un alguien me dice fanta vas a jugar todo un one y one con unos amigos quieren que un directo haga un one y one con todos mis amigos eso podría estar muy bien pero el problema que necesito es un server privado para que todos se unan dios mío hay muchos jugadores acá uuuh wow solo vamos a escutar todos bien juguemos antes la primera casi lo logré pero bueno porque eso no esto es difícil no lo mal uuuh esta pista no está muy fácil esta como un server privado pero pero si pero si a ver si esta cool o no cual es cual le invito crack le invito a a cual a ver vamos a invitar a Angelina Angelina si quieren si quieren jugamos hoy Roblox con Angelina creo que no sabía si estaba true porque me dio un susto y dije que pasó a ver vamos a buscar un nuevo no se un nuevo cuchillo si quieren agarramos este slime no mejor agarramos este de piñata que les parece si agarramos el de piñata a ver ok cual es este piñata ahí está una 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 dos 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 voy a ver si soy bueno en Angelina el problema que es que no se como bueno aquí como consiguió un traje de King ah porque el traje de King significa que aquí es que que pasó que pasó me tiro alguien con un chillo no casi le agarré le dejaba 100 bien bien este como pizza como una caja de pizza me tengo que comer toda la pizza vamos no seas pasas lo que me perdón que hice esto a las 9 de la mañana es que salí del zoom pero pero mis papás me están hablando con una maestra que me enseño tanto entonces no quería hacer esto muy temprano para esto porque cuando termino el zoom estaba directo que como consigo la skin what the fuck bien saben que le voy a dar a alguien con el cuchillo así no me ve a ver mira cuando alguien venga vení para aquí vamos como como pero es un king de verdad en serio tú what un hopper dice quiere comprar unas pelotitas las vendo muy baratitas herwin les estoy en directo quien quiere también las pueden comprar online ok si son muy baratas herwin mirenla que bonita usted quiere señor si quiero señor dígame que se me van a caer cuantas quiere no sé me va a pagar con tarjeta si le voy a pagar toma le doy fras con herwin lo vas a romper bueno lo hice mi primera vez es es raf y crea quieren que un día un directo de one v one con varios suscriptores en el canal o todos en el chat diciendo hacker 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 será que hay un hacker en este juego no tío crack quieren que un directo haga un one v one con todo con rango suscriptores eso me podía ser una buena idea porque tenemos que comprar un server privado de asla y si yo y si yo compro un server privado podía hacerlo bueno con tres hay one v one ok hacker basta dude si me quieren para jato dios madre tú pero si no me disparado pero wow a la madre hay un hacker va eh a ver le voy a decir que ven him porque no puede ser que este dios le dije que ban him a ver what the what the fuck what the fuck miren le voy a ban him please como se llama este niño que es un blanco miren oh dice que no puede what the fuck pero pero como dur pero en serio dur hacker hay no creo que hay un hacker en mi serio que este este dur dios mio es que es que eso wow agarramos el hacker ahí está prod dice si no hack que patisha dios que cuantos hackes hay acá en este servidor 39 hacker 2 hacker no es que eso dur en serio en serio que lo van a dañar tú pero es en serio aquí donde está este hacker lo agarré ese hacker no amigo lo agarré a ese hacker y saben que saben que se merece un premio este hacker no no amigo para amigo pero que te a ver voy a hacer el truco de eso aquí camina te merece su tur me parece que un hacker niño está hackeando crack pero como lo puedo matar crack pero cuatro cuatro que mata cuatro en serio dur what y ahora se empieza a comer todos los hackers no amigo no amigo dur o ahora 1v1 con ellos que pasa otro hacker otro hacker what 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 the fuck what what Pero como hay muchos HACKES en Roblox Pero como puede tener ese número Ese número Españado No puede ser No puede ser cracks What? Pero What? En serio dude En serio dude Choque de autos What? What? Ok Cuantos HACKES hay acá en Roblox Me parece que es este Este niño es ahí En serio dude Voy a verlos No No Atraparon al hacker Dios mio Pero como puedo Eso Toma tu patitas Tu patitas rotas Cracks Hay muchos HACKES en Roblox No Porque yo veo muchos HACKES En Roblox Que están haciendo trampa ¿Tú? ¿Es en serio este hacker? ¿Ya se fue ese hacker? Uh, si se fue No No Amigo Amigo Shalom What the fuck What the fuck What the fuck? Pero Uh, se fue el hacker este No No Hay dos rojos Y yo soy azul Soy Soy el más peor Soy el más peor Soy el más peor crack El más peor El más peor de todo Soy yo No crack Crack, crack, crack ¿Dónde está? No es crack Ese es el Un fuerteño creep Bro Uff Soy malo Venga Para acá No Me taparo Uff Duro Yeah Please Dude ¿Pero por qué siempre le dejo 36 de vida? Fuck 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 Vamos Dude Para No te You're going to be so grounded Vení por aquí Oh Atrape a alguien Yay Dude Atrape a mi Me me Uh Dice Bro Eso No me vio Papito No me vio con estos Kichos Chicos Oh Se metió alguien Al juego Dónde está Entrape Lo voy a Eso 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 Tomo ti Tomo ti Ponme este Por aquí Ok Ok ¡Oye! ¡Dame esto! ¡Oye! ¡Ay, perdón! ¡Petón! ¡Ay, oye! ¡Oh, gracias a su asociación! ¡Paulo! ¡Bienvenido, Paulo, al stream! ¡Alguien me dice, hola, Fanta! ¡Hola, Víctor! ¡Bienvenido al directo! ¡Alguien me dice, Fanta, me perdí la parte del stream! ¡Ah, no te preocupes, Ramiro! ¡Pero lo podés ver cuando termino el directo! ¡Yo estoy jugando! ¡Alguien me dice, Fanta, ¿cómo estás? ¡Estoy bien el día de hoy, pero hoy no viene un poco! ¡Porque hoy hice un Mami Mami y me ganó otra vez True! ¡En serio, DUR! ¡En serio, DUR! ¿Me podías dar cuenta? ¡Vamos, para ti! ¿Por qué siempre hoy le dejo 36 de vida? ¡Vamos, para! ¡Ok, gente! ¡Comparten el directo, si quieren! ¡Comparten el directo, si quieren! ¡Para tenerle 6 de vida! ¡Poná! ¡Uh! ¡Me agarraron! ¡Me atraparon a mí! ¡Oh, se hundió también uno a jugar! ¡Es un Bacon! ¡Ok! ¡Ok! ¡Uh! ¡Te voy a salvar! ¡Te voy a salvar! ¡¿Dónde están estos? ¡No! ¡Siempre le dejo mucha de vida! ¿Por qué siempre a Moe le dejo 81 de vida? ¡No hay, se muere! ¡No hay, se muere! ¡No hay, se muere! ¡No hay, se muere! ¡Ok! Estoy jugando perfectamente cracks, no le voy a mentir, pero solamente juego bastante bien, no te voy a mentir, hoy estoy bastante jugando bien, no, es Wendy, no, no, 50 pesos mexicanos, ay papá, Dios mío, what? What, buenito, no, 50 pesos, gracias Wendy, bolitos para ti, a ver mis panas, vamos a, vamos a ir y ya terminó la organización, ok, si no me equivoco, el sistema está funcionando, hey, si es tan cool, si es tan cool, guata amigo, si es tan cool, guata amigo, si es tan cool, no yo, 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 jo, yo, 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 yo les voy a llevar, mi sepan la con la banana eso pues la banana duele mucho la banana duele mucho porque no sé si si las bananas están como se pueden tener pues yo no sé pero al creo que el anime dice fanta vas a jugar con un ratito vas a jugar con un ratito miren o si bloody van se las jugamos unas partiditas tienen miedo de que se les atrapado atrapado nooo what a ver que me voy a salir un segundo en el servidor a ver si esta lo de en directo no esto durará bueno i just saw your email so i was like i'm gonna call her right away wow wow i'm sorry it's just been so hectic this week you know school started and everything and it's just been chaotic que yeah as a matter of fact i just got off i just got out one of the zoom meetings benicio's having and you know all this week it was supposed to be like training and training you know teams teams and the k-12 and this and that and finally today we had our last and we just a minute ago vamos a no ser privado baraj lo que quieren entrar a ser que van a los comentario y no saben que voy a dejar un segundo y voy que como se llama en ese la masca voy a ver como consiguió esa masca it took me a while because it's through the student portal and then you have to log into teams and whatever while we finally get there and our teacher was supposed to send some kind of team to go into a zoom class because the zoom class the zoom class would have to mostly sort of they have to be the student portal she didn't send anything i mean we were not all parents were able to log in but we were about four or five maybe that were able to log in but the teacher wasn't even able to log in so we didn't have all parents today right no that's just been clean i don't know you know but we're trying i understand you know also i put myself in the teacher's position i mean you know it's hard we're all trying to deal with this one way or the other and it's just really hard it's hard on the kids it's hard on the teachers on the parents i mean the whole thing so anyway victoria i know we had talked about mornings and the thing is he's not going to be able to do it because when we had talked about mornings i thought they were going to do basically the same thing they did towards the end of the school year like you know before june which was just to kind of send assignments you know via email and then we would complete him and he only had one zoom class per day but this year it's different he has to be logged into school with his camera on from 9 a.m. or 8.30 a.m. i'm sorry 8.30 a.m. until 3 o'clock and the only thing so it's going to have to be after 4 p.m. or the only thing that it can be perhaps a little sooner is on Wednesdays because Wednesdays they finish class I think at around 1.30 or 2 o'clock okay I'm not going to be 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 so at 4 20 what day 4 20 on wednesdays okay there's no possibility of a monday or friday right yeah No, 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 no. On Friday? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 we'll stick to Wednesday at 420 then. Wednesday, 420, uh, is, yeah, it works because I'm thinking, Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 No... ¿Qué? 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 si quieres puedes ver mi stream que lo vas a estar dejando en la descricion porque porque muy pronto vamos a llegar a a 22 likes en el directo de RACTS si les gusta en el directo dejen like DEJEN LIKE o les comide no no vamos a decir palabras fuertes vamos a decir cosas muy lindas de antes pero donde estan estos donde estan estos cracks dios dios alguien me dice despues de esta partida compras una cosa asi crack voy a comprar un martillo este martillo es muy bueno tiene como un rumbo wow 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 en serio wow 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 ¿Cuántos suscriptores hay acá? Bien, te vas a llevar un reporte Crap, pero estaba volando ¿Pero what? ¿En serio, dude? Wow, ¿por qué? Dios mío Wow, bro Wow Odio esto Wow Wow, bro Wow, bro ¿Qué pasa, bro? Wow, bro Wow Wow, bro Wow 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 ¿En serio, dude? ¿En serio, man? ¿En serio, man? ¿Cuál es el... El que tiene eso del hacker? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero o no? ¿Le maniaron? ¿Voy a conseguir tejarlo? ¿Se ve a tejarlo? ¿Te tejarlo me gusta tanto? No te voy a meter más ¿Toma? ¿Me he visto en esos caras? ¡Vaah! ¡Oh! ¡Siedad suerte! Dejame lo encontré Esta partida vamos a otro juego Aline dice ¿Cuántas jugamos? ¿Qué es fake? No otra, no voy a ir No voy a ir el juego Soy malísimo Ahora no me gusta Solo me gusta los juegos que me dicen Vas a ver, crack Aline dice Sherry, estoy enojado Fanta, voy a cancelar a Ángela y no lo vas a jugar Sherry, te voy a bañar si decís esa palabra Sherry, te voy a bañar si decís esas palabrotas Gracias, es que Sherry, como lo pueden ver En el otro día cuando están No estaban directos Quería hacerme algo a mí Ay Che, si me estás viendo Por favor, no dones a tus padres No Y no voy a venir más a tu casa Y no pude acabar más Por la tu casa Crats, no se suscriban al canal de Sherry Sherry es el más, 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 peor Peor de todos Porque quiere cancelar a Ángela Y saben lo que quiere hacer Reportarlo Si lo quiere cancelar Dios What? Mejor no me lo suscribo a él Mejor quiero lo suscribo a él Bien, después de esta partida vamos a su canal Y no lo suscribamos Y además le voy a decir a mis suscriptores Que no cancele Sherry Game No 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 Ah Fire 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 Vení Vení, no tengas miedo, tú ¿Cuántas veces una suscriptores tiene miedo de pelearme a mí? What? No, no, no Game, Game, Game Che, chicos, acuérdate de esto Vamos al canal de Sherry Y lo borremos Y tenemos que reportarla a Sherry ¿Y sabes qué? Me voy a hacer su amigo What? Please No, amigo Please No, amigo 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 ¿Quién me hizo eso? Ese es el bacon de siempre Dude, no hagas cheery Recuerden y no hagas eso Alguien me dice Hola, Fanta Hola, Henry Bienvenido al directo Tour Esto es por justo Buuuu, buuuu, Fanta Lola Su Me dice Sherry Sherry, no No hagas spam Alguien me dice Fanta, te voy a hacer spam en toda la cara Si haces spam te voy a bañar Hey, you got him Excellent Ratt, ligale a Sherry que pare de hacer spam Porque eso sí Mías SPAM ¿Sabes qué, Sherry? Hey, you got him Chicos, un friend Sherry No quiere es que estar en En spam, spam, spam Spam Me puede llenar toda Todo el chat Y le voy a decir Todos los suscriptores Que cancele a A Sherry What? Me quieren matar con el cuchillo Eso sí Alguien me dice Fanta, voy a cancelar el canal de Sherry Si, claro, hacerlo Porque es de Sherry es el más feo de todo eso ¿Qué quiere? No sé cancelar a Sherry Wow, pero ¿Por qué quiere cancelar eso? ¿Tú? 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 ¿En serio? ¿En serio, tú? ¿Tú? 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 Bvestí ¿Qué no es un boceto? ¿Por qué usted quiere? Sí, es de Eso ¿La matar? ¿ kit me quiere matar? Para mí, ¿sabes lo que voy a hacer? Bien, ¿saben qué? ¿saben qué es lo que voy a hacer? Muerte con fuego Tú, no, please, no lo hagas, amigo No, please Fuera, friend, fuera It's bad El, el mechor es... Vamos, 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 vamos Si viene alguien, le voy a dar con el cuchillo Si vienen dos personas con cuchillo ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar el punishment ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no Lo hice Eso te mereces Eso te mereces, crack Eso He querido matar este cuchillo No, crack No lo puedes hacer Crack, sí, crack Accedemos aquí No nos deja tranquilo Tranquilo Hay alguien atrás Qué extraño Tú, para, para No es yo No es yo, no es yo El laxo Miren, ¿saben qué? Vamos a su canal de Cherry A ver No voy a suscribirme No voy a suscribirme No voy a suscribirme No me voy a suscribirme No voy a suscribirme No me voy a suscribirme No me voy a suscribirme Vamos a otro juego ¿Qué juego quieren jugar segundo? ¿Qué juego quieren jugar segundo? ¿Qué juego quieren jugar segundo? ¿Por qué...? ¿Por qué quieren jugar a... ¿Una historia? Stories 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 A ver, ¿cuán jugamos? Ya sé, jugamos a este... ¿Cuál y al story? Aria me dice, al pantal, ¿cómo conseguiste esto? El personaje El pelo Ah, porque yo no me encontré ahí En el otro día no Sí, ah... Ah... Ok, entonces... No. Ah... Gracias. Ok, ya lo dije de nuevo. Vale, que me comparten en el directo. Uh, este habla en inglés. What? ¿Qué es eso? ¿Está lleno? Oh, está lleno. Este voz no está lleno. Ah, pero ¿cómo me meto? ¿Cómo me espaneo en el bus? No, mejor vamos a otro. No me dices qué. Ah, ¿quieren ir? ¿Quieren ir al party? ¿En la fiesta? Bueno, vamos a la fiesta este. Ah, ¿quieren ir? Ok. Ahora tenemos que poner el liti. Para arrancar nuestros coches. Uh, mirá mi pelo. Mirá mi pelo. Alguien me dice, ¿Cómo consiste ese pelo? Ese pelo me lo encontré ayer. No sé cómo se llama. Ahora. Aún me lo compré. Ese me queda bien. ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Ah, le dije. Yo quiero que alguien hable español porque yo quiero que todos hable español. Oh, miren. Estamos en una casa. Alguien me dice. Falta, ¿cómo conseguiste ese tiburón? Este tiburón se llama Sarkin. Un gracias a esta vecina, Paola, otra vez por estos ocho pesos colombianos. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, la fiesta, vamos a comenzar en unos... Ahí me dice, Fanta, ¿cómo conseguiste la animación del nincha? Esta cosa no tiene robots. Solamente tiene como una animación. Alguien me dice, Fanta, ¿mañana vas a sacarte la animación del nincha? Sí, la animación del nincha no la usa robots ni más. Mañana me lo voy a sacar. Pero miren, este pelo tiene puntitas. Puntitas, puntitas. Ahí me dice, Fanta, ¿estás casi de llegar? ¿Estás la corona de Raphne? Sí, creo que estoy casi de llegar a la corona de Raphne. A ver, espera. Erwin. Sí, sí, vení. Sí, vení. A ver, Diego. A ver, Diego. Sí, vení. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo la jugué con sus amigas que van a ir. A ver, vamos a entrar otra vez. Debe ser como al palo. 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 Ok. eeeeh Leonard arriba con las manos hacia delante Esto va a ser mi nueva cama ¡Oh, Dios mío! Alex donó... 50 pesos... 50 pesos mexicanos ¿Qué? ¿En serio? ¡Dude! Hola Fantasota ¡Gracias Alex! ¡Te quiero tanto! ¡Voy eres el guapo! ¡Alex! ¡Por favor! ¡Dona menos! ¡No puedes ganar como 42 dólares! Quiero entrar con mis amigos, no quiero estar con JG ¡Gracias! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. This is not a drill, I repeat, this is not a drill. The purge has begun, villains are on the loose and should be avoided. Do not encase them, or you may be injured or killed. Beings are being invaded and destroyed, I repeat that this is not a drill. Stay inside, protect your families. Keep doors locked and windows closed, use boards to secure your windows and doors. Their leader is scary, Larry. If you see him, you need to run or hide. If you try to fight him, you will be defeated. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, no, 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 no. No dono tanto. Pero dono un poco. Oh, dono nueve mil pesos. ¡Nueve mil pesos! No, no. Uh... What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¡Ahhh! ¡Venga, es en serio! ¡La casa! ¡Ahhh! y 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 nos vemos hasta la próxima el martes a la hora de siempre en un nuevo video directo y activen la campanita por favor para que yo le de las indicaciones y también que se bueno nos vemos hasta el martes adiós y